¿Cuántos años tienes de no ir a la feria? Tengo bastantes años, ya tengo como quiero ver Desde que la pusieron ahí en el Dos Rujas no he ido No hombre, ya rato entonces Estaba más pequeño ¿Vos? Sí, aquí nunca he ido Estaba más pequeño Y estando cerca Y estaba más pequeño No hombre, pues En el Dos Rujas era allá Sí, pues sí Ahí yo fui una vez Fuiste vos Este ahí vive ¿Y te gustan las ruedas también? Sí, me subo Ah, no hombre Sí Vaya, para mejor vos te subís Y no, Joselito, mira Yo sí me subo Me monta y todo Para mejor piojito, mira Y Joselito le tiene miedo a las ruedas Allá va, mira Allá va Para el baño va Vaya, ya lo podemos agarrar en el baño ¿Qué? ¿No quiere ir? Está bravo, dice que Porque lo dejaron plantado, dice otra vez Lo dejaron plantado a una señora Es mentira ¿Desde cuándo viene? Una señora que le tiene una bendición Dice de 100 dólares Este, dice Lo hace venir Yo le digo Cada vez que te digan Que vas a que venga Pedirle el número de teléfono A mí cuando me entrevistó Ahí la Katy Que el muchacho dijo Que me iba a mandar una bendición El siguiente día Ya me la tenía Pero el pobre Joselito Lo dejan burlado aquí Yo no sé Desde las 9 de la mañana Me dijo que estaba aquí En la plaza Sí, ahí vino Cuando yo fui a desayunar allá Yo di la vuelta aquí Y lo vi parado Yo no le creo Que le dijiste Que a las 11 Yo le dije A las 11 Sí, cierto Pero después le confirmé Y le dije A las 11 Para que venga A las 4 Para acabar Mejor le dije Más temprano Porque él Él con nosotros Es bien irresponsable Con la hora Esa bendición Que me mandó El muchacho Yo le agradezco Bastante a él Porque es una bendición Que yo no le esperaba Hay gente Que le puede dar Hasta mentiras a uno Sí, pues sí Pero yo no creo Que Joselito Es mentiroso Yo no creo ¿De cuándo Viene con esta cosa? Ya como 4 veces Ha venido aquí A la plaza Y nunca viene Esperar a la señora Y nunca Nunca viene la señora Yo creo que Deben de ser mentiras A él Porque como ya le gusta Estar aquí No eres lo que digas Para que va a estar Ahí mintiendo Cada rato Cabal No es bueno Mira, y vos Si no le tenés miedo A las ruedas No le tenés pánico Depende En cuál se estuda uno A los caballitos Es que ahí es muy lleno Se puede volar A vos y a tus celos Vamos a abrir a los caballitos A tu hotelito Ajá Vaya, está bueno Vaya, ahí está bueno Pero en las grandes no Porque solo me pongo A pensar una bola Que viene en el país Y ni siquiera se puede De balnado Hombre, una gran Una gran escola Una gran escola Más que hoy Es el propio día Que va la gente Y es de Y él dice temprano Porque hay dos hijos de agua Sí Eso es lo Ahí donde digo Vamos al carro Va Está cerca Para donde Debo vivir Para arriba Para nombre Sí, está un poquito Lejito Pero No la pita la sirvió Ay, no ha venido La sirvió no nos da tiempo Y nos ha tirado No le cuesta venir No, hombre Va a venir a hablarle A escribirle No va a tener el número No, que no 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 Ahí está la Cati Cati, muñeca Licenciada Cambio fuera ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí está Cambio fuera Pues sí Yo es lo que le digo A José Lito Que no haya mentiroso Porque hay gente Que no le cree Pero yo creo Que ahora no ha sido José Lito el mentiroso Sino que Ahora a él Le han mentido A él le han mentido O no Yo creo que debe ser mentira Porque La otra vez La gente cuando le manda Algo a uno Le manda el número El teléfono Le pide el nombre a uno Al nombre de uno Y cuando Le mandan algo Con alguien La muchacha Siempre está temprano aquí Pues sí Yo creo que José Lito Ha hecho No hombre Lo han agarrado de pato José Lito Ya cuatro veces Con esta creo Que lo han venido Cuatro veces Que ha hecho eso Pero yo lo que digo ¿Cómo está Mapeito? Bien ¿Todo bien? Todo bien ¿Ya de la iglesia? No, no De la vacación ¿Estás de vacaciones También vos? Está bueno Que no me gustan A las personas Porque uno puede estar Esperando también Sí, pues sí No oí que digan Que si es verdad O es mentira No que le ande diciendo Porque vaya Algo que me pide Tienen 100 dólares Y nunca Me habló anoche Ayer Me dijo Que nos iba a mandar Una vendención Para Hotelist Y Miss Mientras no la tenga El muchacho aquel Ajá Al nombre Vaya que está contento Porque Logró mi número Ajá En el canal En el canal Suyo Ajá Vaya Y yo lo felicito A usted también Porque ellos Porque él lo pidió Dos veces Lo pidió Ahí me ha escrito También a otro señor Que me está pidiendo Tu número Yo te voy a hablar Un día de esto No le estoy marcar Y marcar Y marcar Porque no es bueno Y obligar Mejor que ellos Te hable Ellos tienen que darle A uno Para que ellos Le digan a uno Mira está el día Porque no hay que ser mentiroso También Mejor que un solo Serían las cosas Porque Vaya que él Nos va a bendecir A nosotros Yo lo felicito Bastante a él El nuevo El nuevo Que yo no lo conocía Pues sí No Es que hay bastante gente Que no tiene Solo viajos Delito Y no sé Que más Y solo a mí No me había visto Vaya Eso fue lo que me dijo Ni él Yo le agradezco Bastante Que se acuerde De uno Yo no lo conozco A él Pero José De Estados Unidos De Estados Unidos Sí Porque Vaya Imagínate Y él no anduvo Con pajas Ahí Que habló Y platicó Un rato Con vos Él me habló Esa es la gente Que quiere Que quiere colaborar Y Yo le mando Un audio Primero a él Y después Él me marcó Sí Que yo quiero Colaborar Con el Que Y Una vez Yo Pequeñita Pero Es algo Me dijo Pues sí Está bueno Lo que sea Decirle Lo que sea Su voluntad Tiene que esperar Lo bueno Que le dicen A uno Pues sí Pero me va a decir Alguien a mí Mira tal día Tal día Tal día Tienes que estar ahí No hombre Eso no es bueno Vaya Porque José Yo no le creo Mucho Pero si es así No hombre Yo le creo Porque se deja Venir temprano Y José Acuérdate Que Es uno de los Que tardan En venir Tiene que ser Tiene que ser Cosas Que uno Tiene que ver Que sea más seria La gente También va Las cosas más serias Quedan invitados Todos ¿Por qué no es lo que le pasó A decir Shakira ¿Vas a ir a bailar ahora? ¿Donde Feli? ¿Donde Fidel? ¿Donde Fidel? ¿Donde Fidel va a ver ahora? No ¿Va a ver ahora? ¿Cambio fuera? ¿Cambio fuera? Ahí estamos Ahí estamos Saluditos para todos Los que los están viendo De Guayabera De la Shakira ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Va a ver ahora? ¿Va a bailar? Una hawaiana Eso ¿Va a ver dónde Fidel ahora? Allá ¿Dónde Fidel? ¿Va a ir usted? Hoy va a estar mejor Porque hoy va a haber Premio Y siempre Siempre van Reprimiendo Oye, Josélito, vení Siempre van Aquí hay Manuchá Y ahí La cancha ¿Qué onda, Josélito? ¿Cómo estamos? ¿Viste? ¿Quedó mal la señora Nuevamente? Está riendo Cuántas veces Ya que venís 4 Sí, cuatro veces Pero Y ella te dice A tales horas puede estar ahí, te dicen, nunca viene vaya, otra admiradora otra admiradora para Joselito la cuenta no sé si tiene que ser, está bueno respetense tiene que andarse faltando el respeto si hombre chakira, una pregunta, quien le cae mejor quien le cae más bien, Joselito o el dulcero a mi los dos igual vaya, ese no tiene preferencia ahora que veas una respuesta inteligente se me había dicho a mi que le cae más porque muchos me chingaban a mi o sea que Joselito quería o sea que Joselito quería que dijera no, 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 porque aquí todos somos los mismos y todos somos iguales papá pues sí no, pues ya venía de desayunar nosotros los llamamos allá yo lo iba a llamar allá pero yo no había que estaba aquí ajá, no, pues sí de repente lo vas viendo pues sí, otra vez le dieron pago dando villa y le dije yo sentémonos aquí le dije yo si va, gracias a Dios y yo le dije le eché las cartas yo veo que estaba malito los ángeles que nos rodean la energía va a volver a su punto doctor sí pero primero Dios usted ya se va a recuperar ya abrió los ojos ¿verdad? ya abrió los ojitos y el contesto ahí otra miradora para que los miren dice y cuando ando bailando alimno sí, pues sí y qué más han dicho usted que han dado esperanza no, este cómo no pero entre un o dos entre un mes o quince días ya lo van a echar de alta pero debe tener un poquito de dieta ya no, no tener cólera con nadie ni que nadie de la familia lo ande perturbando ay, viste que nosotros vimos esto que nosotros hicimos el otro que no sé qué que vimos yo aquí que los youtuberos dieron aquí no, pistón ni nada de eso no queremos nosotros lo que queremos es espiritualidad y la energía del hombre que es el recupero porque Dios a él lo ama sí, pues sí porque él puede ser muy bolo muy pistón todo lo que sea pero también la cosa que el hombre que sea lo que sea uno no importa él va a recobrar su pensamiento porque nosotros nosotros no somos quienes para juzgar a la gente lo único que tenemos yo le mandé un donante yo le mandé un donante pero me cobraron cincuenta dólares pero yo, ¿no? miren que como nos traen ayuda y que me dijo ay, después él lo voy a dar pero ya lo tienen evidente que si no dan la sangre lo mejor es a ver, no sé yo no veo yo no creo que es la verdad ah, pues entonces gracias a Dios sí ya pronto se va a recuperar el tilingo y él está diciendo la gente que quiere regresar con él va a creer después de que el marido le ha mandado darria ah, pues ahí estamos ahí estamos Shakira gracias la invitación está para ustedes porque un día para todos vaya